que onda gente como estan? este video va a tratar de un caballo, un solo caballo los que tengo ya varios me habian pedido, me han dicho pues por ahi por el instagram en las redes sociales me ponen que hagas un video con el caballo negro que tienes en tu rancho esas cosas pues ahorita voy a hacer uno, voy a grabar para allá, voy a llegar a donde esta el caballo, vamos a trabajar, aquí viene mi compa güero, saludos a la gente compa aquí viene el hombre, el güero chali, ahorita vamos a ir para el rancho, vamos a trabajar el caballo, nomas que estoy esperando al güero loco aquí a ver si lo convenzo de ir para allá, ahorita que salga, viene nomas por unas botas que tengo aquí con él y ahorita le vamos a enseñar lo que vamos a hacer en el camino pues aquí esta el viejo que rollo hagan, saludos a la camara saludos a la camara hombre saludos a la pinche camara la gente porque no quiere ir para el rancho que hiciste, dormio a las 5 de la mañana haciendo, practicando con quien, y jugando forney no seas mentiroso hombre, esta verga como la veo con este plebe como la veo a las 8 de la mañana la hace enamorado el chingado abueloco todavía, yo me duermo a las 4 y aquí ando que bole que van a hacer no mencionan que este puesto me costó no jala compa no mencionan que el camino me limpió no mencionan esos años que pasaron pues mi compa ya se puso el cinturón ya le dio miedo pógase el cinturón de oiga hijo de la verga agua no voy a hacer que salga volando por la ventana venimos despacito 180 nomas esta quemando ya que vale de verga va a la gente esta viendo que el mundo esta acabando van ganas de pegar un millón vaya si lo pagarás con una mierda si lo pagas hay 3 mangueres de bomberos hijo de la chingada bueno pues ya casi llegamos al al rancho vengo despacito porque esta cabron vengo despacito wey apláctate a la verga apláctate a la verga hijo de la hijo de tu chingada bueno pleba ya me lo llevamos al rancho gracias hermano hijo de la verga gracias hermano gracias hermano como la ve con este chavalón es el wiki ranchero de wasabi para el mundo gente si señor como no el talento falta apoyarlo va compa que esta haciendo compa le estas poniendo gel o que estoy sacando los piojos que no vega no mentira pues lo estoy cepillando wey tenía el cabello muy enredado el wey y ahí va quedando ya antes de montarlo gente uno tiene que uno tiene que cepillar el caballo porque a ellos se les maltrata mucho el cabello si no lo las clinas pues esto esta parte el cabello como dice mucha gente se llaman clinas uno le tiene que cuidar más ching las clinas si no el caballo no se ve bonito por ejemplo miren ahí lo tiene lo tiene bien medio acomodado ya ahorita lo tenía bien enredado de este yo lo que le pongo se llama caballo charro mágico y para desenredar le pongo este este sunshine se llama es para es para desenredar el caballo miren ahí esta enredado y poco a poquito lo va desenredando las clinas del caballo con cualquier peine cepillo o lo que sea como le guste llamar se le puede desenredar ahorita le vamos a desenredar la cola compa para dejarlo del cielo para que se vea como si lo hubieran bañado porque el día de hoy no lo bañaron el caballo es muy huevón el de aquí del ranch no se baña ni él que bañe los caballos se le tiene que desenredar pelito por pelito no le vamos a desenredar la cola esto es lo más batalloso lo más tedioso lo bueno es que el caballo esté en mansito y no tira patadas el wey porque si no créanme que no me animara que ni me animara a desenredarle la cola porque hay caballos muy mendigos que aunque ya lo conozcan a uno al momento de desenredarle la cola compa lo quieren patear a uno son muy mendigos los pinches caballos algunos y aunque uno sepa que pues de todas maneras aunque un caballo sea mansito uno le tiene que cuidar de las patas estar bien trucha machín porque si no lo patean y cuidado yo tengo un conocido ahí que al papá de él falleció en un accidente de un caballo al señor pues el señor era muy amante de los caballos pues al señor a ese si le gustaban los caballos machín es de ahí de Guasave pero el señor desgraciadamente un caballo que él estaba atendiendo o de él de ahí de su cuadra de este el caballo tenía cólicos una noche el caballo tenía cólicos y y al momento de ir a atenderlo el señor pues lo partió el caballo y le pegó no sé si en la cabeza o pero fue un fue un golpe fulminante porque el señor lo mató el caballo por una patada por eso uno se tiene que cuidar bien de las patas de un caballo a esto se le llama darle picadero a los caballos gente esto se hace antes de montarlos antes de que lo vayan a ensillar porque así el caballo ya está caliente por ejemplo cuando vas a una cabalgata o algo se le tiene que dar picadero antes de ensillarlo porque hay gente que es muy amante en cuanto se sube a los caballos uno en cuanto se sube uno a los caballos los quiere bailar de una y no pues no es así el caballo tiene que calentar vamos a seguir dándole picadero para el otro lado ahí le voy lo siguiente está bien con la pieza la música lo siguiente se le va a poner ahí se le va a poner el caballero sí nos debemos vamos a poner el caballero como el caballero el caballero lo siguiente es vamos a poner ¡Oh! Ahí está el caballo, miren, un poco no se ve bonito así ya con la silla puesta y todo bien peinado y bien bañado. Ahí se lo que vas a llevar, compa. Está bonito. Está bonito, va. Nosotras le vamos a dar una bailadita a ver qué es, a ver si bailas. Una vez. ¿Qué bailarás? Con la del buqui. Con la del buqui. Vamos a seguir trabajando el trabajo. ¡Gracias! 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 Ya mira. Ya terminamos de trabajar el caballo, ahora sí. Ya no vamos a bajarlo, vamos a desencillar para ir a soltarlo ya el corral, la caballeriza. Para que descanse, porque mañana le toco otra vez. Y mañana le van a echar la llevo otra vez. Mañana la vamos a echar. Se la vamos a desencillar ya. Vamos a ver cómo se desencillan los caballos. Primero le tienen que aflojar la silla. La silla. Si tu silla tiene pechera, porque así se llama, pues aflojas la pechera y la pinta para aquel lado. Este, a después, yo así de sencillo, ¿no? Este, desenredas aquí, después lo acomodas a como estaba cuando la agarraste. Después le quitas la pechera por aquí. Y le agarra el micrófono. Acomodas. Acomodas. Acomodas la pechera. Así. Y la se pone aquí. Para que no la traigas arrastrando. Porque hay mucha gente que... Que le vale. Arrastrando la silla por donde sea y se maltratan. Miren cómo quedó el caballo. Todo sudado. Quítale el freno. Le vamos a poner el mortiguón rosita de niña. Ja, ja. Oh. 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 Buena chigada. ¿Tampoco no le luce compa esta madre? Así rosita. De vieja. De mujer. Es para las yeguas. Pero. A mi me gustó así este color. Porque. Yo sabía que iba a resaltar. El caballo. Ahí está el capricho. Mire donde está durmiendo. Ven güey. No me hace caso el hijo de la chingada. Sí. Pues ya me pegaste una pela. Decía el caballo. Sí hijo de tu chingada madre. Para que me quedara más. Ya estamos haciendo las caballerizas. Ahí están las caballerizas. Ahí van a estar. Tenemos pensado hacer una cuadra. De caballos aquí en el rancho. De este. Pues. Pueden ser caballos finos. Caballos no tan finos. Del que sea. Aquí vamos a tener caballos de todos. Allá tengo caballos que no son finos. Aquí tengo este caballo que. Es un poquito más fino que esos. Pero es como todo no. Yo. Van a decir. Tú no tienes finta de nada. La verga el hijo de tu chingada madre. Van a decir. No. No tienes. Pinta de vaquero. Ni de jinete. Ahí me gustan los caballos. De que yo estaba plebito. Desde que estuve. Qué les puedo decir. Unos 8. 7 años. Yo ya andaba montado en un caballo prestado. Que tenía ahí un señor de ahí. Del rancho donde yo vivía. En ese caballo. No íbamos. Y nos poníamos a pastorear vacas. Muchas gracias. Ánimo. Bendiciones para todos. Espero estén bien. Saludos para todos. Mis seguidores. Espero que se encuentren bien en esta cuarentena. Cuídense. Ánimo.